Un cordial saludo, hoy es miércoles 20 de abril del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. En este video voy a estar hablando sobre el pronóstico del tiempo para finales de esta semana y el fin de semana para la región del Caribe, Florida, Texas, México y Centroamérica. Este periodo incluye desde mañana jueves 21 de abril hasta el próximo domingo 24 de abril del 2022. Para el beneficio de las personas que cuentan con poca disponibilidad de tiempo, en resumen, durante los próximos cinco días se espera bastante precipitación a través de regiones del Caribe, incluyendo a República Dominicana, Cuba, Haití, Jamaica, también para sectores del centro y norte de Centroamérica, incluyendo a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y estas precipitaciones pueden causar inundaciones como ha sucedido durante los pasados días en República Dominicana. También se esperan algo de aguaceros en sectores del centro y este de México, al igual que para Costa Rica y Panamá. Para la región noroeste y norte de México, Texas y Florida se esperan buenas condiciones del tiempo, con excepción de para el domingo, que se espera el desarrollo de fuertes aguaceros al norte de Texas. También las temperaturas estarán agradables para gran parte de Centroamérica y el Caribe, pero se espera calor sobre Florida, Texas, gran parte de México, con excepción del noroeste, en donde se esperan temperaturas frías durante los próximos días. Para más detalles los invito a que continúen viendo este video. Es muy importante que si usted vive en la región de República Dominicana, Cuba, Jamaica y Centroamérica, debe de estar pendiente a este video, debido a que se esperan bastantes lluvias que pueden provocar inundaciones, como ha sucedido sobre República Dominicana durante los pasados días. Así que comencemos este video mirando esta imagen de satélite visible, en donde podemos ver que actualmente el sistema frontal o frente frío número 43 se extiende desde aguas al norte en el Atlántico hasta la región del Caribe. Sin embargo, también se extiende un sistema de vaguada que ha estado afectando a la región de Haití y República Dominicana durante los pasados días, tal y como habíamos pronosticado durante la pasada semana, y va a ser un periodo de bastantes lluvias que han provocado inundaciones a través de República Dominicana. También esta vaguada ha estado afectando las condiciones del tiempo en Puerto Rico, en donde hemos tenido unos días lluviosos, aunque se espera que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar a partir de mañana. Esta vaguada se va a estar moviendo lentamente hacia el oeste durante los próximos días y para el fin de semana, y esto va a estar ayudando a la formación de aguaceros en regiones como Haití, Cuba, Jamaica, y también se espera inestabilidad en algunos sectores de Centroamérica. Por otro lado, también se espera lluvia en algunos sectores del centro y centro-oeste de México, y para Texas y Florida se esperan buenas condiciones del tiempo, con excepción de Texas, que para el domingo se pueden desarrollar algunos aguaceros significativos en regiones del centro y norte. Así que, antes de continuar, quiero invitarles a que se suscriba a mi canal en YouTube, simplemente busque este video, en la parte de abajo hay un botón rojo que dice suscribe o suscríbete, no olvide darle clic para que apoye mi proyecto y luego dele clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. Sigamos entonces con el pronóstico del modelo GFS en términos de la precipitación. Aquí tenemos la imagen del día de hoy, miércoles en la noche. Podemos ver que continúa la inestabilidad y precipitación afectando a República Dominicana y algunos sectores del oeste de Puerto Rico. Vuelvo y repito, esto está asociado a un sistema de vaguada que ha afectado a esta región durante los pasados días y ha causado inundaciones significativas. Ahora veamos cuál es el pronóstico para mañana jueves. Podemos ver que lamentablemente se va a mantener esa inestabilidad sobre la región este central del Caribe y específicamente sobre República Dominicana. También se espera el desarrollo de aguaceros a través de Haití, el este de Cuba y Jamaica. Para Centroamérica, para mañana jueves se esperan buenas condiciones del tiempo, pero ya para el viernes podemos ver que la inestabilidad se mueve más hacia la región oeste del Caribe y se espera que ya entre el viernes y sábado la lluvia debe de continuar para República Dominicana, sectores del este de Cuba, Jamaica y también moviéndose hacia sectores de Centroamérica. Ya para el sábado y domingo las condiciones del tiempo deben de continuar con el mal tiempo expandiéndose y siendo más significativo para regiones del Salvador, el sur y oeste de Honduras y para el sur de Guatemala. También pueden ver que la lluvia continuará durante el fin de semana para regiones del sur y oeste de República Dominicana, para Haití, Jamaica y algunos sectores del este de Cuba. También quería que vieran que a partir de mañana jueves para la región de Puerto Rico se espera una leve mejoría en las condiciones del tiempo, sin embargo se esperan algunos aguaceros en horas de la tarde afectando a sectores del suroeste y sur de la isla. Ya entonces para el domingo las condiciones del tiempo finalmente comenzarán a mejorar sobre República Dominicana, también Puerto Rico, pero la lluvia más intensa se anticipa sobre sectores de Cuba y Jamaica y a medida que nos movemos hacia el lunes o comienzos de la próxima semana pueden ver que la lluvia se vuelve bastante intensa para Cuba, Haití, Jamaica y sectores de Centroamérica. Así que definitivamente los próximos días serán importantes para estas regiones debido a que hay riesgo de inundaciones a través de la región del centro y oeste del Caribe. También en sectores del norte y centro de Centroamérica incluyendo a Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. También algunas regiones de Costa Rica pueden recibir lluvia. También quería que vieran que para Florida por lo menos durante los próximos cinco días se espera poca o ninguna actividad de lluvia, así que las personas que vivan en Florida disfruten del resto de semana debido a que las condiciones del tiempo estarán óptimas para ver poca precipitación. Veamos ahora los estimados totales de lluvia. Se puede ver claramente que los estimados máximos de lluvia se extienden desde República Dominicana hacia Cuba incluyendo también sectores del centro de Centroamérica con cantidades máximas que pueden sobrepasar los 100 milímetros de precipitación acumulada durante los próximos cinco días en sectores del centro de República Dominicana, básicamente todo Haití, sectores del este de Cuba, Jamaica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Así que se espera bastante lluvia durante los próximos días y es importante que usted recuerde mantenerse alertas a los boletines que emita el servicio de metrología de las diferentes regiones. Aquí también en Huracán Info estaremos grabando un vídeo actualizando durante el fin de semana para que vean qué se espera para la próxima semana. También podemos ver que algunos sectores de Belice y también la región de Quintana Roo especialmente en la costa se espera bastante lluvia durante finales de esta semana y comienzos de la próxima semana. Para la región de Florida pueden ver que durante los próximos cinco días se espera muy poca actividad de lluvia con quizás algunos aguaceros dispersos que pueden afectar hacia la región al sur del estado. Veamos ahora lo que es el pronóstico para la región de Texas y México durante los próximos cinco días. Aquí tenemos la proyección para hoy miércoles en la noche. Pueden ver algo de actividad de lluvia hacia el este de Texas pero nada significativo. Ya para el jueves las condiciones del tiempo deben de ser favorables y de poca actividad de lluvia a través de todo México y Texas. Sin embargo ya el viernes se espera el desarrollo de algunos aguaceros en regiones del centro de México que incluyen a los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, Guanajuato, Aguas, Zacatecas y Calientes. Así que estas son buenas noticias debido a que esta región está siendo afectada por una sequía así que se espera un leve alivio con estas lluvias que se esperan durante los próximos días. Ya pueden ver que para el viernes se espera también algo de lluvia en algunos sectores pero aguaceros dispersos. El sábado se espera poca actividad de lluvia a través de México y de Texas pero ya para el domingo nuevamente se vuelven a desarrollar algunos aguaceros en sectores del centro de México. Ya entonces para la noche del domingo y la madrugada del lunes se espera el desarrollo de fuertes aguaceros a través del norte de Texas y es aquí en donde se esperan acumulaciones significativas y deben de estar alertas ante la posibilidad de tiempo severo que se puede desarrollar en esta región. También quería que vieran que durante la noche del domingo y la mañana del lunes se esperan aguaceros desarrollándose también en sectores del centro de México. Por otro lado también quería que vieran las personas que viven en la península de Yucatán pueden ver que se esperan algunos aguaceros durante los próximos días especialmente entre el viernes y sábado así que se esperan acumulaciones de lluvia a través del este de Quintana Roo. Veamos los totales de lluvia acumulada que se pronostica durante los próximos días. Pueden ver que desde la región sur de Nuevo León hasta sectores de Guerrero, Oaxaca y Veracruz y todos los sectores entre medio se espera bastante lluvia con algunas acumulaciones que pueden inclusive alcanzar los 60 milímetros de precipitación. Para la región de Texas aunque se esperan buenas condiciones del tiempo hasta el sábado el domingo debe de llover bastante fuerte en algunos sectores del centro y norte incluyendo a la ciudad de Dallas. Así que no olvide el paraguas durante el domingo y lunes en esta región de Texas. Veamos ahora el pronóstico de las anomalías de temperaturas a través del Caribe Centroamérica y Florida. Pueden ver que por lo menos en la región del Caribe se esperan temperaturas normales para esta época o un poco más frías del usual. También para la región de Centroamérica se esperan temperaturas normales o un poco más frías del usual. Sin embargo ya estamos en la primavera así que las temperaturas deben de ser agradables y en la región del oeste del Caribe y la mayor parte del norte de Centroamérica las temperaturas más frescas se deben a la precipitación que se espera durante los próximos días. Para Florida se esperan temperaturas un poco más cálidas del usual y eso se debe a que se esperan días soleados durante los próximos cinco días. Para la región de México pueden ver que gran parte de la nación estará experimentando temperaturas bastante cálidas por lo menos hasta el próximo domingo con excepción de la región noroeste que debe de estar experimentando temperaturas que pueden estar hasta 8 grados celsius por debajo de lo normal. Estas temperaturas más frescas incluyen a los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Sin embargo el calor debe de permanecer sobre gran parte del centro este y sur de México así que los próximos días serán bastante cálidos. Para la región de Texas también se esperan temperaturas cálidas que pueden estar hasta 10 grados Fahrenheit por encima de lo normal pero ya entonces para el domingo y lunes se mueve una zona de aire un poco más fresco afectando a regiones del norte de Texas y es en donde finalmente vean un alivio de las temperaturas cálidas que se esperan gran parte del fin de semana. Por último veamos las condiciones del mar. Pueden ver que por lo menos para la región este del Caribe se esperan condiciones del mar agradables con oleaje poco peligroso sin embargo la vaguada que se va a estar moviendo sobre Haití y Cuba estará generando vientos que deben de provocar algún oleaje entre 2 a 3 metros de altura en sectores del norte y noroeste de Cuba pero este oleaje no debe de ser muy significativo. Para Florida la región este de Florida también estará experimentando olas que pueden estar entre 6 a 7 pies de altura así que precaución a los bañistas que vayan a las playas hacia el este del estado de Florida. Fuera de eso para Centro América, Texas y la región del Golfo de México se espera oleaje normal que no debe de exceder los 5 a 6 pies o los 2 a 3 metros de altura. Veamos ahora la región hacia el Pacífico y el occidente de México y Centroamérica. En la región del occidente de Centroamérica poco oleaje con olas que no deben de exceder los 2 metros de altura sin embargo pueden ver que para la región de Baja California y Baja California Sur se espera oleaje muy fuerte afectando a la región desde el próximo sábado con olas que pueden estar rompiendo entre 5 a 6 metros de altura. Así que los bañistas que vayan a las playas hacia el occidente de Baja California y Baja California Sur mucha precaución debido a que estarán las condiciones muy peligrosas para los bañistas y navegadores de pequeñas embarcaciones. Bueno pues con esto me despido muchísimas gracias como siempre por el apoyo estén atentos debido a que ya estamos acercándonos hacia la temporada de huracanes tanto en el Pacífico Este como en la región del Atlántico y he estado subiendo mucho contenido durante los pasados días y así seguiré durante las próximas semanas según nos vamos acercando hacia el comienzo de la temporada de huracanes. Por el momento nos espera una temporada más activa de lo normal y aquí en Huracán Info vamos a estar atentos para mantenerles informados con todos los acontecimientos de último minuto. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo espero que pasen todos un excelente fin de semana. ¡Suscríbete!